Bueno chicos, vamos con la jugada. Tenemos dos partes, ¿vale? Hay una parte, dos jugadas. Vamos a hacer una que es la llamada jugada de desmarque de Villa, que es un movimiento que hace él desde la zona del centro del ataque y rompe en banda al hueco que le deja un compañero, ¿vale? Y recibe el balón desde atrás. Saque de puerta, apoyo, balón a banda derecha, recibe lateral, va a recibir el medio del campo después de un desmarque, balón al central, central va a jugar a lateral y ahora se crea el movimiento que os decía. El extremo se va por dentro y el punta cae a banda haciendo un desmarque de ruptura para recibir el balón, ¿vale? Segunda, iniciamos desde un saque de banda a partir del medio del campo, ¿vale? Fijaros, lateral izquierdo inicia para jugar el balón al central, el central se gira contraorientado, la pasa al medio centro, queda el balón al otro lateral, ¿vale? Y mientras hay un desmarque a banda, el jugador de banda que recibe, apoyo otra vez de cara al medio centro, el medio centro juega al punta y realiza una pared con el extremo que se había abierto para recibir. ¿El punta da de primera? Que entra y dispara. Pues depende como me hago la jugada esa en el campo, ¿vale? Como dice el lobo, siempre que pueda jugar de primera, con seguridad juego de primera.